El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha sido galardonado con el premio 9 de la Paz 2016 por sus esfuerzos por llevar la paz a su país tras 50 años de guerra civil y pese al no expresado por los colombianos en el referéndum sobre este proceso con las FARC. Asimismo, según el Comité Noruego, es un homenaje al pueblo colombiano que a pesar de todos los abusos sufridos, no ha perdido la esperanza de lograr una paz justa y a todas las partes que han contribuido a este proceso de paz. Continuará con su presencia por un tiempo, viendo también su llamado a que en la incertidumbre no podrá permanecer indefinidamente. Quiero agradecer a la comunidad internacional que ha expresado